Esto es La Palabra en Voz. Te habla el salesiano sacerdote Alfonso Bauer de Uruguay y vamos a compartir hoy el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos en el capítulo 4, versículos del 21 al 25. Jesús decía a la multitud, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía, presten atención a lo que oyen. La medida con que midan se usará para ustedes y les darán más todavía. Porque al que tiene, se le dará. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con la parábola del Sembrador. El Evangelio de Marcos nos sigue hablando de esta semilla de la palabra. Pero en primer lugar, quiero hacer un subrayado. El Señor nos invita a estar atentos. Presten atención a lo que oyen. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Esa palabra es para ser escuchada, para hacerle un espacio en nuestra vida, en nuestro corazón. Así como la fe de Israel nacía también por la escucha. Shema Israel. Estamos invitados a escuchar, a ser vida, a ser propia la palabra de Dios. Y nosotros, que en el trozo, en los versículos que hoy escuchamos, esa palabra se transforma también en esa luz, que no puede ser guardada en la intimidad del corazón, sino que estamos invitados a compartirla, a comunicarla, ya que de otra manera pierde el sentido de esa luz. Porque ninguna lámpara se enciende para ser guardada, sino para irradiar, para comunicar su luz. Esa palabra que estamos invitados a amarla, a ser la vida y a compartirla, para que de la misma manera, sin medida, Dios llene la vida de su luz y de su poder. Recordamos también una ley de la vida espiritual. Para crecer en lo que se posee, e incluso para no perderlo, es necesario comunicarlo. Lo que no se comunica, deja de ser auténtico y se muere. Esa luz tiene sentido y sirve para algo si ilumina, si se comunica a los demás. Dando y comunicando, no nos gastamos, no nos empobrecemos, sino que nos enriquecemos y fortalecemos más todavía. Porque Dios no se deja ganar en generosidad. Den y se les dará. Una medida buena, desbordante, generosa. Hoy también no quisiera dejar pasar la fiesta de San Juan Bosco. Y como salesiano, encomendarnos a este santo de los jóvenes, el santo de la alegría. Esa alegría que nace de la paz, del corazón, de la unión con Dios, de la confianza en su providencia. Entonces, pedirle, por mediación también de Don Bosco, que nos regale esa alegría de compartir esa palabra, de ser luz para los demás, compartiendo también esa experiencia de lo que la palabra de Dios suscita en nosotros. Le pedimos al Señor que nos bendiga, la intercesión también de San Juan Bosco, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Buena jornada. Tienes que encender una luz aunque sea pequeña Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta Vale la pena su brillo aunque sea pequeña No permitas que la noche invada tu vida Hay mucha belleza en vos para que esté escondida No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría No te quites libertad, ni borres tu sonrisa Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día Y verás como cambia este mundo cuando sin temor abraza al fin tu puerta Y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea Y cuando la oscuridad te lastime muy dentro Deja brillar tu candil que puede ser eterno Solo podrás ser feliz si te atreves amar sin medida y sin tiempo Manteniendo la llama encendida a pesar de los vientos Si quieres te ayudo a cuidar tu pequeña chispa Hasta que sea llamarada que de fuerza hay vida Hasta que tu corazón sea un signo de amor para el que camina Y seamos muchos los que tengamos la luz encendida Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día Y verás como cambia este mundo cuando sin temor abraza al fin tu puerta Y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea Y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea